Desde el Centro Humboldt le estamos dando a conocer estas condiciones climáticas 16 de noviembre del año 2020. Estaremos abordando bastante el tema sobre lo que es la presencia del posible huracán y otra categoría número 5, estando hacia la zona del noreste de Nicaragua para el día de hoy en horas de la tarde hacia la noche y las posibilidades de ingresos de este huracán. Existe alerta de huracán desde la zona de la costa noreste de Honduras hacia la parte de la costa noreste de Nicaragua, principalmente como parte de los efectos que podría tener de entrada de un huracán categoría número 5. Este es su recorrido en las próximas horas y tener efectos sobre el territorio de Nicaragua, afectando bastantes áreas del territorio de Honduras y Nicaragua con la posibilidad de este huracán número 5 que estará degradándose sobre el territorio nicaragüense. Existe bastante incidencia de que este huracán categoría número 5 pueda generarnos condiciones de lluvia bastante fuertes que podrían provocar inundaciones de eslave, de bordes de ríos y posibles condiciones bastante extremas con esta lluvia en varias áreas del territorio de Honduras y de Nicaragua. Estas son sus condiciones donde tenemos su rango de afectación, donde podremos tener afectaciones de vientos como posibilidades de lluvia fuerte con el paso de este huracán categoría número 5 para hoy al mediodía a 100 horas de la noche. Podemos observar es bastante severa en relación a grandes cantidades de masas de agua con las circulaciones de las bandas que estará generándose en el territorio del Caribe nicaragüense de Honduras y también sobre la zona del Salvador. Estas condiciones nos pueden poner en alerta a casi la mayoría del territorio hondureño, salvadoreño, nicaragüense, parte de Costa Rica y de Guatemala al paso de este huracán. Para el día de mañana lo tenemos ya ingresando la mayor parte del huracán que estará afectando el territorio nacional y la parte de Honduras. Tienen dos ondas tropicales también localizadas, una por las Antillas Menores hacia el Caribe y otra del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 18 ya el huracán estará degradándose a una tormenta tropical que estará esparciendo cantidades de lluvia sobre Honduras, Nicaragua, Guatemala y la zona también de Costa Rica. Y tenemos dos ondas tropicales que se localizan y un sistema de baja presión en el sureste de Nicaragua localizada para el día 18. Para el día 19 ya lo tendremos sobre el Salvador como una baja presión afectando la zona de Choluteca, El Salvador, la zona del noro occidente con bastante lluvia y se mantiene la presencia de este sistema de baja presión en el Caribe sureste de Nicaragua y condiciones que puedan estar afectando la zona del territorio nacional. Estas condiciones actualmente podrán estar generándose con estas posibles entradas de estas tres ondas tropicales próximamente. Aquí las tenemos localizadas, las tres ondas tropicales como también el huracán Iota. Esta es la imagen actualmente, acercándose a la primera banda del huracán. Recordemos que el huracán tiene tres bandas. Una, la primera, la inicial que es esta que está ingresando actualmente con generando lluvia en el Triángulo Minero, en la zona de Bilby que está entrando ya en la primera parte, primera pared inicial del ojo del huracán como también posteriormente tendremos su entrada desde el ojo del huracán para en horas de la noche y para mañana la parte final del huracán que rápidamente está entrando y se estará degradando. Los vientos en este momento se están reportando como categoría número 5 y se mantiene con bastante circulación y con un ojo bastante definido. Su efecto estará entre Bilby a lo que es Caraguala y Prinzapolca. Desde el centro Humboldt les habló Agustín Moreira, los mantendremos informados a ustedes. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete a nuestro canal!